Hey, me tienen fe aunque yo no la quiera Dicen que esto no lo hace cualquiera Como esas cosas que nadie se espera A mi solo me sale a mi manera No tiene por qué seguir así Pero mis letras son verdaderas Por eso me lo guardo pa' mí Sería así aunque no lo quisiera Ella cumple mi deseo y me quiere como soy Si en tu casa yo me quedo, en la mañana me voy Tus mensajes no los leo, ella no sabe dónde estoy No hay anillos en sus dedos, si ella me pide se los doy Nunca nos vimos a los ojos, yo no sé quién eres tú Pero tuvimos las mismas ganas y me llenaste el espíritu Me gusta todo lo que tiene su mente, cuerpo y actitud Hey, no sé qué pasa, just don't wanna be with you Porque podría estar con cualquiera, no hace falta ni que sea rapera Solo que sepa que yo lo doy todo por una mujer que me quiera Por eso sigo esperando que llegue, algunas jugaron conmigo y me duele Mi corazón está roto y no sé qué decirte si la vida es así que me lleve Ey, pa' otro lado, pasajes comprado, no compré pa' ti porque tú no has llegado Estoy solito en esto y va a seguir así Solo fue por mí que sigo aquí parado No sé si perdí pero sé que gané Yo sigo pensando en cómo ella se fue Me dijo que pronto tocaría el fondo, pero yo con ella lo toqué Y así ha sido mi rutina, tú fuiste pa' mí como en la marihuana más fina Y ahora me acuerdo de cuando me hiciste volar Yo llegué y tú no estabas arriba, dijiste dejemos que fluya Yo dije te haces lo correcto Yo me fijé en tus virtudes y tú solo en mis defectos Me tienen fe aunque yo no la quiera Dicen que esto no lo hace cualquiera Como esas cosas que nadie se espera A mí solo me sale a mi manera No tiene por qué seguir así Pero mis letras son verdaderas Por eso me lo guardo pa' mí Sería así aunque no lo quisiera Toda noche recordaba Cada mañana la que desabroche tu mirada Olvido reproches y drama Me quedo con las cosas buenas y no con las malas Hay veces que uno la caga Otras veces no sabemos cómo dar la cara Me da pena sin ganas, se dañan los seres que se aman No entendemos el proceso por el que el otro pasaba He aprendido a valorar las cosas malas He vivido en el camino y lo olvidabas He perdido pero he tenido el sentido Que lo he sostenido cuando ya maté Sigo vivo estilo amateur Aprendido a desaprender Salgo del nido que me vio nacer A veces he sido otra vez listo pa' volver El tiempo lo mata no se hace crecer A veces se escapa y desaparece Agarro un mapa a ver dónde perteneces Como un eres y capaz de salvar a su especie Somos una cebolla hecha de capa Me lo dijo un ogro no se queje Lo nece Cero se convierte el ogro muchas veces Si quieres te hago una bachata y te enseño Cómo se hacen esas estupideces Yo no soy igual a todo Soy persona, te da apodo Convivimos juntos pero estamos solos Como mero te regalo una bola de bolo Antes que me aleje Elote doscientos lodos Antes que te deje o me deje de algún modo Pa' que refleje el eje Que despeje lo que enreje nuestros poros Me tiene fe aunque yo no la quiera Yo no la quiera, no Dicen que esto no lo hace cualquiera No lo hace cualquiera, bro Como esas cosas que nadie se espera Nadie se espera A mí solo me sale a mi manera A mi manera No tiene por qué seguir así No tiene por qué Pero mis letras son verdaderas Son verdaderas, pepe Por eso me lo guardo pa' mí A mí ya fue Sería así aunque no lo quisiera Yeah, yeah, yeah No, 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 no Gracias por ver el video